Auspicia a nuestro corresponsal, desde Córdoba al mundo, Maciel García, Vivero Jardín de la Abuela sobre Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba, plantas, plantines, abonos y arreglos florales. Recordá, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Adelante, Maciel. Hola, Seferino, acá estamos en un evento aquí en Villa Santa Rosa con Julián Burgo. Hola, Julián. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar en esta ciudad. Yo quiero muchísimo, quiero mucho a su gente, al cariño que siempre nos dan cada vez que venimos por acá. Hoy con mi amigo Saúl, haciendo un show que tiene un poco de humor, un poco de música. La verdad que con mucha expectativa es la primera vez que estamos acá. Saúl es de Rosario. Yo soy de Córdoba, pero hemos estado haciendo una temporada muy linda en Carlos Paz, en América Show. Nos hemos relacionado un poco más ahí, así que surgió esta idea de hacer este show juntos. Y hasta ahora, hasta acá, nos está yendo muy bien, así que agradecido. Estoy muy contento por estar esta noche acá en este ciudad. Muy feliz por estar acá, porque ya te digo, es una gente que nosotros, un pueblo, una ciudad que nosotros queremos muchísimo. ¿Quieres mandar saludos a alguien, Julián? No, a toda la gente que escucha la radio, la 100.9. Un beso bien, bien grande desde acá, desde Córdoba. Que Dios me los bendiga mucho, que sea un buen comienzo de año para todos y que, bueno, que siempre nos encuentren en paz, en armonía, como siempre digo. Muchísimas gracias, Julián. Gracias. Gracias.